Hola pequeños demonios del jardín, sean todos bienvenidos a este canal de Moneco y sean bienvenidos a otro capítulo de Nitroland Hoy vamos a hacer un capítulo más rellenástico de la tiznada Literalmente rellenástico porque he decidido rellenar toda esta parte de atrás de tierra Para mover el cultivo un poquito más de lado y de una vez hacer, si alcanzo, los planos que quiero poner aquí A ver si me alcanza, bueno que me alcance el tiempo Así que voy a empezar un poquito rápido porque no quiero detrasarme mucho Ok, no quiero detrasarme mucho así que vamos a empezar ya Mi idea era hacerlo desde acá Para que no encuentren una puta manera de subir acá a los pinches enemigos A los malditos ahogados, como me castran los putos ahogados El día que estaba construyendo mi casa pues morí, no sé, como un chingo de veces con un ahogado Un ahogado con un tridente, en serio, los desarrolladores de este juego Aquí en Moneco se le ocurrió que los putos tridentes bajaran un chingo Sé que no tengo armadura, pero en serio bajan un perro, madre, ya con dos putazos, o sea, pam, muerto Ustedes se mamaron Vamos a rellenar esto rápido Así para No vamos a perder mucho tiempo en rellenar esto Espero que me alcancen los bloques de tierra Ok, ya está rellenado toda esta pinche parte Perfecto Ahora, todo este cultivo, aprovechando que ya está todo crecido y todo eso Voy a moverlo para acá Del mismo modo de que quede perfecto Así que voy por mi hacha Porque hasta eso no lo tengo No sé por qué Pero no tengo mi hacha Ok, vamos a quitar estas vallas de aquí Se me acaba de trabar tanto el celular Vamos a quitar todas estas vallas Eso, mérito Ahora, de la misma línea voy a trazarlo hasta aquí Que quede un bloque de libertad Así, mérito Ahora, vamos a quitar las vallas de aquí Perfecto Ahora, vamos a hacerlo Ah, ahí está, lo que son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Igual de seis No ocupo tanto Uno, dos, tres, cuatro Si estamos bien Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ok, ocupamos otro Mira, ahorita que me doy cuenta No voy a quitar a los de aquí Bueno, voy a dejar esa parte ya libertada porque Aún tenemos que hacer la parte Vamos a poner todo el cultivo aquí Así que voy a sacar mi Ay, no traje una cubeta Ok, ya con mi cubeta en la mano Ahora lo que hay que hacer es Quitar todo esto Y vamos con la pala Hacer de aquí Mismo de aquí Para acá Ignorando uno para no No derramar el agua ahorita Por lo mientras Vamos a hacer esto rapito Saben que acabo de olvidar otra cosa Ay, detalles Ya que Bueno, en verdad el uno que estoy dejando es obligatorio Vamos a hacer esto Perfecto Y aquí Ok, aquí se me fue uno de tierra Ahí está Listo Ya con el agua que tenemos aquí Primero vamos a quitar todo esto Ok, vamos a eliminar tantita el agua de aquí Para A ver, espérense Déjeme hacer una de aquí Porque aquí la voy a ocupar más A ver, vamos a poner uno aquí No, güey Estoy medio loco ahorita Otra vez Aténale, güey Ahí, ahí, ahí se la voy infinita Ok Así que ya no es necesario tener esto Prendido por lo mientras Bueno, ahorita la quito toda Porque he hecho eliminar esta Para poner así las Las callas de azúcar Bueno ¿Me vas a dejar trabajar o qué pedo? ¿Me vas a dejar trabajar o qué pedo, güey? Ya, en serio, güey Ya, ¿me vas a dejar trabajar o qué? Vamos a poner esto aquí Bueno, si te agachas sería perfectamente Para no tener ni un puto problema Ahí está Y ahora sí vamos a poner todo el agua ¿Me llevo la que me trajo, güey? Unos momentos después Listo, está listo, güey Listo, está listo Ya tenemos Ok, acabo de eliminar el agua No sé por qué Ya tenemos el agua Solo ponerme la Ju Pero antes de ponerme la Jun O la O O sepa como se llama esa puta mamada Aquí el camino Ya lo había decidido Que iba a ser así De dos Creo que este va a ser el único camino Que va a ser de dos Porque posiblemente Se me acaba de traer el celular Ahí está Ah, es que era mi Pato acaba de abandonar el servidor Ok Vamos a quitar todo este camino Así Creo que me mamé un poquito Con lo del pasto, güey Creo que un poquito Ok, se me va a quedar romper la pala No hay pedo Tengo más palas Y olvidé que tenía hielo aquí Bueno, hasta aprovecho Y ya está puesto con tierra Entonces este es el ruido del agua Que estaba escuchando mucho tiempo Ok, acabo de poner Uno como uno de quiero Tenga cuidado con lo que tengan en la mano Pero listo Ahora Mi idea Es Vamos a ver Necesito contar esto Así que déjenme hacer unas pequeñas matemáticas Y ahorita las veo Mucho, mucho más tarde Ok Digamos que este es el medio Creo que al final y al cabo Creo que sí voy a quitar Son tres bloques La dejo así Hola, ¿cómo estás? Ah Este, hola Digamos que Dejo esto como el medio A ver si ya me entiende Lo que voy a hacer Y dejo Esto aquí Que es Creo que sí se va a ver Bien feo Ok Acabo de cagar ahí Creo que sí traje un pico No, no traje un pico Bueno Ahorita voy por un pico Digamos que esta Va a ser la Sabes que La voy a hacer de dos Chingues su madre Vamos a hacerla Pero para acá Así wey Que esta sea Una torre Aquí pondré una iluminación Creo que sí Me sobró iluminación Ahorita lo voy a poner de tierra Y O uno Dos bloques más Para subir esto Va a ser una mamada Ahorita van a ver Lo que voy a hacer Solo que Olvide traer el puto pico Bueno Poniéndolo en contexto Aquí es donde va a caer El agua A ver A ver Lo voy a hacer De dos bloques Para que quede Para que quede bien Dos bloques para acá Dos bloques para acá Acá son tres bloques Con dos bloques Ok Aquí tengo que borrar Ah no Espérate Ah sí Dos bloques Dos bloques Sí, 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 sí Estamos bien Sí estamos bien Con dos Los bloques Dos bloques Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es A ver Esto Ok También ocupo acá Los bloques Así Así Merito Güey Déjame Por un pico Y La luz Iluminada Y hacer unas cosas Esta madre Y Venga Oh my god What the fuck What the fuck ¿Cómo? 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 ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo? ¿Cómo rayos puedes hacer eso? No, no, no Ven acá A explicármelo No mames No quiero hacer eso A ver Este güey ya me está desviando Ya me está desviando un poquito ¿Sabes qué? Hasta creo que lo voy a hacer un poquito más grande Porque no me queda Por lo de la cuestión de las vallas ¡Ah! ¡Está muy bonito! ¡A la verga! No, 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 no Güey No Mames Deja eso donde estaba güey Deja eso donde estaba Ay, pero que Jodo Y dejaré aquí un bloque de tierra Por lo mientras Y ahora necesito Lo que es de agua Vamos a agarrarnos uno de aquí Vamos a subir un poquito Y vamos a hacer esto aquí Creo que voy a ocupar más Voy a poner uno ahí Para que no haya problema Vamos a llevarnos otra cubeta de agua Y vamos a poner uno de aquí Y ya se está dando forma Ya se está dando forma Ya se está dando forma No te vas a caer nomás Y todo estará bien Vamos a hacerlo ahí Vamos a hacerlo ahí Pobre F por el elefante Pobre F por el elefante No, 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 no Solo tengo una pala No, 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 no Yo no juego así contigo Yo no juego así contigo No, no, no No, no, no Aleja a ese zombie Aleja a ese zombie Aleja a ese zombie ok, listo a comer, listo a comer listo a comer me quiere cargar no, yo no no me puedes cargar pero que carajo este güey da miedo Juka, por favor, das miedo y ya está mi fuente o sea, esto de repente me aloco y se me ocurre hacer estas pinches fuentes tan mamonas obviamente aquí la voy a modificar un poquito, o sea, le hago un poquito más más adornado no sé por qué tomé agua pero siempre se me ocurren estas estupideces y al fin y al cabo me gustan este cultivo ahorita se va a cambiar para acá y obviamente este camino va a llevar directamente a lo que es el terreno que nadie le quiere y por aquí creo que por ahí voy a poner una casita para pescar como dije en el 7K me lo pones allá güey me lo pones órale pónmelo allá a la verga ¿no era una vaquita chiquita? no teco trigo, ¿verdad? no no teco trigo quiere una florecita no es mamón mira agáchate güey a ver güey no me digas que tengo la vaca güey no mames no mames que puta que chido cuando agregaron esto no manches cuando agregaron esto gracias ok te metes en un broncón bueno aquí con Juca viendo como demonios hago mis cosas este cultivo se va a ir para acá o sea esta cosa lo cambiaré justamente aquí todo mi cultivo posiblemente lo haga un poquito más grande aquí agregaré lo que son este nada más dos bueno así quito esta cosa si tengo un hacha ¿no? si, si tengo el hacha quitando esto y tapando obviamente esta pinche corriente de agua lo pondré aquí de dos de dos para que vaya así toda la pinche camino nunca tengan tierra en la mano y por aquí no sé si creo que sí como por aquí voy a hacer el camino hacia mi puente pero así júscate menos me habías quitado la lluvia bueno bueno chicos aquí con mi fuente mira que hermosura como dije posiblemente la modifique un poquito o lo dije así quien sabe ya ven que a veces se me ocurren ideas estúpidas y esta en verdad si es una idea estúpida y necesaria pero me gusta tener una fuente aquí en la casa ya nada más falta hacer el camino y ahorita ahorita esto es rápido voy a cambiar ya el cultivo de donde está a más atrás y esto posiblemente lo haga mañana porque me da una planta hueva quitar todo del vidrio y rellenarlo todo con tierra y además creo que dejé mis bloques de tierra en los cofres y es posible que en el siguiente capítulo nos dediquemos ya a lo que es construir la zona de pesca y de una vez nos ponemos a pesca y de una vez nos ponemos a pescar porque necesito etiquetas para los nombres para poner nombre a mis animales y a ver si así no desaparecen aunque me va a costar pero es posible que ese montón de tierra que ven ahí sea eliminada para que el lago esté grande y pesquen unos buenos pescaditos pero como dije quiero más etiquetas de nombre para mis animales y por favor suscribirse a este canal estoy tratando de llegar a los 200 suscriptores para hacer así mi especial de preguntas demoníacas ya no nos falta mucho bueno no sé la verdad ahorita no he checado el canal así que aquí ya con mi pequeña fuente ya hecha con todo de yukiya me despida nos vemos para la próxima chao ahora tú te toca despedirte cuando encuentre el botón ahí está adiós 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 adiós